Y eso significa también una vigilancia por temas de metadatos y otros. A ver, ¿alguien quiere contar algo con su experiencia de hoy Signal? Sé que algunos se instalaron hoy. En el caso de Signal, todas nuestras conversaciones están cifradas y si encima las protegemos con autodestrucción, borramos todos los historiales automáticamente. Voy a preparar un Misty Sour. Entonces, ahí terminamos. Ay, parece una torta. Pero me falta la espuma molecular acá. Le queríamos contar un poco sobre una herramienta, Dipsy. Está buscando ser más competitivo con relación a la protección de nuestra privacidad en Internet, al igual que Signal. El software libre es la forma correcta de desarrollar. Por algo, tantas empresas, tantos proyectos, los más cruciales, toda la infraestructura prácticamente de Internet está construida sobre software libre, ¿verdad? Todas estas empresas se empezaron a meter mucho en el tema de software libre y es muy interesante, ¿verdad? Yo creo que le dio mucha financiación por un lado y por otro lado le dio mucha discusión, ¿verdad? Gracias, Toddy. Chao, gracias. Nos vemos. ¡Holi! Bueno, empiezo directo ya. Primer sándwich, hummus. Ya está. Segunda parte. Y mezclé esto. ¿Ven? Majo, ¿qué vos estás haciendo? Preparé dos sándwiches. Agarramos las verduritas. Va a estar nuestro primer sándwichito. Todo mucho, 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 mucho. Y ahí siempre todo es rico. Todo mucho, mucho, mucho. Lo mismo va a ser para contraseñas. Muchas, 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 muchas. Lupo, ¿pero qué es una buena contraseña? Entonces, lo primero, lo importante para una buena contraseña es el largo. Lo otro es que no sea una combinación de esas conocidas, como es el que vos pegaste en la primera receta, ¿no? Lo ideal es la combinación de las tres cosas que dijiste vos. Biométrico, contraseña y por ahí una llave física. Algo que sé, algo que soy y algo que tengo. Hermoso resumen. Un aplauso, un aplauso. Hola, Pali. Hola, Pali. Dios mío, amiga, la goma te lo pido, por favor. Hola, muy buenas noches. Acá envidia. La diosa envidia con todos ustedes, por favor. Hay tres fases que necesitan sí o sí en otro consentimiento. Primero, el mandar una foto o todo lo que tenga que ver, audio, imagen, lo que sea. El segundo momento es si la persona lo puede almacenar o lo puede guardar en su dispositivo móvil. Y el tercer consentimiento es el tema de difundir. ¿Hay alguna manera, alguna aplicación, alguna forma de saber que una foto fue bajada, guardada o hecha print? Es un derecho humano, no se modera. Es una acción autónoma sobre el cuerpo. Anonimizar siempre y tener consentimiento de dar y de recibir, chiques. Hola a todos. ¿Cómo están? Sí, yo les quiero contar que preparamos el Yo Nunca en base a ejemplos de cagaditas que nos mandamos día a día. También se ven un insta. Si hicieron esto que vamos a nombrar, por favor, háganse el favor y háganos el favor de... Trinco. Yo nunca usé la misma contraseña para distintas plataformas mías, de redes sociales, correo, etc. Salud. Yo puedo configurar en los datos biométricos que sea el dedo de mi dedo gordo por el pie. Sí, la nariz también puedes hacer. Yo nunca usé uno, dos, tres, cuatro, cinco como contraseña. Yo nunca... Bueno, puedes cambiar tu contraseña, puedes agregar autenticación de dos factores, mejorar un poco, pero lo que se robó ya está complicado. Porque a la hora de vos ser parte de una red social, ¿acaso no? Ya ellos no manejan todo lo que vos sos. ¿Quién te dice la privacidad no existe o ya murió? ¿Es realmente alguien que está interesado en que muera la privacidad? Yo nunca acepté las condiciones y bases de cualquier aplicación de porquería sin leer ni siquiera el segundo barco. Es justo, porque sabe que el punto está, papá. Yo... Mira, mi vida digital es como que volvió a nacer hoy, ¿entendés? Un cheers por ser un poquitito más responsables. Capaz hubo tips que les sirvan que puedan cambiar ustedes su forma de vida en cuanto a redes sociales, en cuanto a ser un poquitito más responsables con lo que hacemos todos los días digitalmente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!